93.5 EXA FM Bueno, les tengo que platicar de nuestro patrocinador que es Café Yables ¿Sabes que dicen que el café es magia? ¿Por qué, amigo? Porque es delicioso, nos despierta Y en Café Yables encontrarás una taza de la magia más deliciosa Chécate, cuentan con diferentes métodos de extracción Como lo puede ser la presa francesa O... ¿Qué más? Tienen también el método de extracción B60 Y los puedes encontrar muy fácil En Avenida Escolar Médico Militar Frente al Conjunto Florida O también bajando de Villas de Irapuato A la altura del Casino Así es, ¿qué estás esperando? Es Café Yables Y ya estamos listos con nuestra nutrióloga Abigail Espinosa ¡Hola, Abby! ¿Qué vamos a hablar hoy, Abby? Hola, vamos a hablar de específicamente la leche de vaca ¿Qué hay detrás de todo esto, Abby? Es bueno, es malo, ¿qué está pasando? Muy bien, pues sí, la verdad es que últimamente han salido como varios estudios Entonces, sí, vamos a hablar un poquito de las razones por la que no es buena No es buena ¿La leche de vaca? ¿Desde siempre? La leche de vaca, la de vaca ¿O a partir de cierta edad? Ah, desde siempre ¿Desde siempre? A ver, entonces vamos a empezar Vamos a empezar La industria nos ha engañado Porque aquí sí tengo varias preguntas Sí nos han engañado Entonces, la primera es que contiene muchas hormonas, ¿ok? Las hormonas que producen la vaca, pues es diferente a la que producen los humanos Y en nuestro cuerpo, pues obviamente reaccionan diferente Entonces, esto es como un lado en contra Otra cosa, los esteroides, pues ya que le ponen para que produzcan más leche las vacas Ok Entonces, también todo tenemos que tomar en cuenta que pues todo eso al final también nos va a pasar a nosotros y consumir Ok, ok, ok ¿Qué más, Abby? Cómo están alimentadas las vacas, entonces a nadie nos consta también cómo Pero si a mí en el anuncio de televisión yo la vi, Abby Bien feliz Estaba pastando en un campo así todo verde Saltando Y le hacían cariño, le hacían masaje a la vaquita En su cuello En su cuello Yo lo vi, Abby, yo lo vi Tal vez tus ojos te engañen, amigo Entonces, este No, si nada, pues no nos consta cómo estén alimentadas, ¿va? Ok Entonces, con que están también ya con alimentos procesados o qué onda, que les metan principalmente Ok, pobrechitas También es que cuando consumimos leche, aumenta nuestro pH Entonces, el cuerpo se acidifica ¿A poco? ¿Qué no? ¿Es para qué? Ay, tengo agruras, me voy a tomar un bastón de leche ¿No tomo un bastón de leche? No Para que se me baje la agrura No, si es ácido, ¿no? Es ácido Como el yogur igual, ¿no? Exacto Oye, pero a ver, tengo una duda entonces, Abby Perdóname que te interrumpa aquí Pero entonces, ¿todo producto lácteo es malo? O sea, queso, yogur, este... Sí, porque ahí entonces el yogur griego que habíamos platicado, ¿no? Entonces, ¿dónde queda esa parte? Bueno, o sea, es que... Bueno, hay partes malas y hay partes buenas Por ejemplo, yo el yogur sí no lo quitaría porque también pues es rico en probióticos Pero sí elegiría como tal un yogur específico de unas marcas pues específicas O quesos también igual Que no, ajá Porque el queso es leche, ¿no? Tengo entendido Sí, ¿no? Entonces, al final sí contienen, por ejemplo, la proteína, también está como la proteína Que se deriva del suero de leche Y a ver, Abby, justo, y ahí va la otra Estas leches que ahorita se pusieron súper de moda entre la banda, en la banda fit Que son las leches, pues voy a decir, las lalas que traen más proteína Estamos en la misma situación Las del botecito este de plástico, ¿no? Ajá, exacto, que es como más nice Sí, pues estamos en la misma situación No sabemos de dónde hay que más Son de vaca Ah, ok Entonces, eso es el problema También, por ejemplo, la caseína, que es la proteína de la leche Ajá Entonces, llega a cierto punto en el que todos nos vamos a hacer intolerantes a la leche Porque no vamos a poder asimilar esa proteína O sea, ¿en algún momento yo voy a dejar de tener la posibilidad de seguir comiendo lechita de vaca? Exacto Pero, ¿y qué te hace? ¿Te pone más gaseoso? ¿Te da dolores de estómago? Sí, como tal, una intolerancia, te duele el estómago, te produce gases, te inflamas Por lo regular es como más inflamas Sí, porque me imagino que muchas personas ya son intolerantes y no se dan cuenta, ¿no? No saben, pues me callan más los tacos, ¿no? Fue el... La lechita con cereal que te echaste después de los tacos Sí, entonces sí, por lo regular Después de los tacos, además, bien atascado Ok Para cerrar Ya sé No, sí, la verdad, lo normal es que te inflamas, ¿no? Ok Entonces sí, la lactasa empieza como a disminuir, que es la que te hace que la asimiles y empiece a disminuir Ok, perfecto Igual, también podría tener como sus ventajas, o sea, sí son ricas en calcio y vitamina D Ok Entonces esa es una ventaja De los yogur, los probióticos también es la ventaja de ya derivados Y pues también la leche también, o sea, es proteína también más aminoácidos Entonces estas serían como la parte buena, pero yo creo que ganan la parte mala Ok Entonces Oye, y no hay, a ver, espérate, nada más antes de cerrar No hay alguna leche así que ya esté, que haya pasado por estándares o que Pues es que, creo que, o sea, si hay estudios que dicen esto Quiero pensar que también las empresas de la leche, pues ya se pusieron las pilas y dijeron Oye, bueno, esta leche, todavía no hay alguien que diga, ay, que levante la mano Mira, nuestra leche, sí, las vaquitas sí están así de mal De libre pastoreo Bueno, de, no sé como que, como, por qué, las estudios, no sé, tengan que pasar Pero de todos modos no le puedes quitar la proteína a la leche Sí, pues la leche, la vaca es la vaca, ¿no? Es como la leche de humano, de humana, más bien dicho, pues es distinta Exacto, entonces sí, esa es como la parte mala Igual, yo, o sea, en lo personal, dejaría el yogur y preferiría tomar leche de soya o de almendras Ok Pero sí dejaría como el yogur Y la gente que toma deslactosada para todo, ¿es bueno o es malo? Es lo mismo, ¿no? Sí le quitan la grasa, o sea, sí le quitas la cantidad de grasa, que es diferente a la leche entera Pero es vaca Pero es vaca Ok Estoy triste Nos vamos a convertir en bueyecitos Más Ponte XFM